... Formas metálicas se entrelazaban por mis dedos, húmedos, impregnados de limpiar la esencia que resgalaba por las mejillas. Aquella amarga esencia era capaz de ablandar y densificar el metal y no sentir en la gran las manos. Era como si todo mi alrededor me ofreciese un aspecto diferente, con la intención de aplacar mis lágrimas, mostrando ser un conciente, vital, en la esperanza de quemar a la princesa. Mis dedos te quieren lo que mi corazón les diga. Mi mente se mantiene ocupada, a la vez que mis manos no dejan de crearme, con la intención y voluntaria de dar vida a través de ellas. Ya que con palabras no era capaz de dar sentido lo mismo a esto que estaba sintiendo. porque no sé ni siquiera si quería sentir, o solo se trataba de dejar fluir, algo que poco o nada importaba que tuviese explicación para alguien. a no ser que fuese para mí, que era lo único que realmente tenía sentido. Tomé conciencia de que debía intentar sacar de mí un sentimiento tan doloroso y grande, que sobrepasaba las banderas de mi piel, a la vez que condicionaba todos y cada uno de mis pensamientos. Se convirtió de esa manera aquello, en algo con lo que jamás, antes, había ni siquiera pensado experimentado una sola vez. Aquella sensación me estaba perdiendo. No notaba en mi sangre. Había entrado en mí y sabía que si consentía que se asentase y apoderase, acabaría por vencerme y sentirme. De este modo, tomé conciencia de que yo, y solo yo, tenía toda la verdad. Mi guerra por vencer. Era el momento. Era el momento y era necesario comenzar a luchar, y comenzar a dejar salir algo. Algo que fingiese de mí, sin problema. Hacer daño a nadie más. La verdad, no me importa. No me importa. No te preocupes que nada de mí, sin problema. No te preocupes, o no te preocupes. Perdón a ti y estoy seguro. No te preocupes con todo tipo de hecho. Y ahora, lo que voy a hacer. Con tanto tiempo, ¿qué será tu vida? Con toda esta gente, ¿qué me es indiferente? Ahora, ahora que tú no estás, ¿cuántas noches? ¿Por qué? ¿Por quién? Y esta mañana que vuelven, para nada. Para este corazón que late, late fuerte, tan fuerte. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Hacia qué vacío ir a mi mirada? Me has dejado, la tierra entera para mí. Pero, sin ti, es tan pequeña. Amigos míos, sed buenos conmigo. Sabéis, que no se puede formar. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sonreír, voy a sonreír y no voy a llorar nunca más. Y consumiré, todas las noches. Y por la mañana, te odiaré. Y después de una noche, frente a mi espejo, Esperé el final del camino. Y no habrá flores. Y no voy a llorar, cuando te diga, adiós. Y verdaderamente, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Verdaderamente, no puedo hacer nada. Y no voy a llorar, no puedo hacer nada. Y escuchar, sin entrar aquellas lágrimas y salubres que resbalaban por mis mejillas y corteaban la piel de mi rostro, que sufría, sufría como campos sombrados de sal, inundando mis ojos y resgadando a su vez hacia mi interior. Aquellas lágrimas, que extendían incluso dentro de mí. Anegando mi garganta, impidiendo que pudiese respirar. Al tiempo que forzaba mi respiración con golpes convulsivos. Ahogados. Silenciosos. 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 No me daban prensa. Y apretaban cada vez más mi garganta, arrancando de mí lamentos con una construcción sintáctica de fuerza. Carientes de sentido y entendimiento lógico. Pero a la vez, entendibles desde un punto de vista instintivo. Triunfal. Básico. Pero fácilmente reconocibles. ¡Gracias! ¡Gracias!